El comentario de la actual ministra reaparece y le atiza 10 años después, basta de nombrar ministros de sanidad como premio de consolación de los inútiles de este país, no hay cosa más peligrosa para un dirigente político de la izquierda española que su propia neroteca, los comentarios y promesas que hacía y que carga el demónio. La nueva víctima de su pasado es la líder de Más Madrid y actual ministra de sanidad, Mónica García, que como si fuera un fantasma le ha reaparecido la opinión que tenía sobre los nombramientos de ministros de sanidad hace 10 años y ahora se le vuelve en contra. Basta de nombrar ministros de sanidad como premio de consolación de los inútiles de este país. Expresaba Mónica García hace 10 años cuando gobernaba el PP sin saber que ella ahora es la que recibe ese premio de consolación que según la líder de Más Madrid es para inútiles. Karma, es el karma. Y en sus sueños más húmedos se imaginó que un día llegaría a ser ministra, contestan ahora a Mónica García. Es justicia poética. No es fantasía, es Pedro Sánchez y sus ansias de gobernar a cualquier precio, más de una se va a arrepentir de haber dejado de ser portavoz de la oposición de Madrid. Para convertirse en ministra o un tiempo muy corto, cortito, indicaba otro ciudadano. Otras personas tiraban de ironía para resaltar el comentario de Mónica García, pues Mónica, parece que la costumbre de nombrar inútiles en el ministerio se mantiene, o cuando dejas de ser ministra siempre se puedes meter a vidente, ahí lo clavas. La hemeroteca de esta gente es una fantasía, subrayaba a modo de resumen otro usuario de redes sociales.